Bueno, César Eduardo acá en la Liga convocado para distinguir a los equipos tucumanos que han participado de este torneo federal en San Luis. Un campeón, un subcampeón y Eduardo jugador protagonista también, ¿no? Sí, la verdad con goles incluidos, Eduardo, la verdad que increíble. Un torneo soñado a nivel nacional, hoy no tenemos magnitud, no nos damos cuenta de lo que hemos logrado a nivel país. El Deportivo Aguilar es campeón nacional argentino de categoría más 35. Bueno, y encima con goles incluidos, así que las figuras, hacerles otra figura. ¿Qué equipo participaron? Equipos, todos los campeones a nivel país argentino, equipo de Chubut, equipo de Santa Cruz, de Neuquén, de Buenos Aires, todos los campeones de la Liga. ¿De Tucumán? De Tucumán, fue San Martín, Ateneo, Deportivo Aguilares, Fama y Ya fueron los clubes que participaron. Salió campeón el Deportivo y metió goles, así que es importante eso. Bueno, Eduardo, ¿en qué sensaciones? ¿Qué te generó toda esta experiencia? La verdad que yo siempre, que tuve la oportunidad de hablar con César, le digo siempre lo mismo, ¿no? Nos devolvieron la ilusión, nos dan la posibilidad de volver a sentir a unos jugadores, de volver a vivir experiencias que uno la tuvo cuando era joven. Y bueno, eso, ¿no? Contenernos, porque nosotros lo que hemos jugado al fútbol en alguna parte de nuestra vida necesitábamos seguir haciéndolo a nivel competitivo. Nos hizo vivir por ahí experiencias que anteriormente la habíamos vivido, quizá en distintos lugares o de distintas formas, pero esto era lo más parecido al profesionalismo. Bueno, muy contento, muy contento. O sea, ¿recomendás el fútbol de veteranos, lo que impulsa César, lo que promueve la liga? Totalmente, totalmente. Es algo muy importante. Yo creo que no haber tenido el espacio que realmente merecían, creo que no se dimensiona realmente lo que vive el jugador de fútbol. ¡Gracias!